Como ya comentamos, Ubisoft ha lanzado Assassin's Creed Pirates, un juego para iOS que podríamos catalogar como un pequeño spin-off de la última entrega de su popular saga Assassin's Creed Black Flag. En esta entrega para la plataforma móvil de Apple, encarnaremos el papel de Alonso Batista, un joven y ambicioso capitán, ansioso por enfrentarse a los enemigos más salvajes y obtener el reconocimiento de los piratas más temibles. Para ello, deberá afrontar retos, ir a la búsqueda de tesoros y combatir peligrosos enemigos. El juego nos presenta una mecánica diferente de la que tal vez podríamos esperar de un juego donde las palabras Assassin's Creed van incluidas. No seremos un asesino solitario que tendrá que dar caza a diferentes objetivos ni emplear técnicas sigilosas. Aquí, toda la acción girará en torno a la nave de Alonso Batilla. Capitanearemos su nave y tendremos la obligación de reclutar una tripulación que nos permita conseguir botines para mejorarla. A su vez, también podremos ir optando a tripular los barcos más icónicos de la edad dorada de la piratería. Ambientado en el Mar Caribe, habrá diferentes tipos de pruebas que requerirán nuestra habilidad como timonel o nuestras mejores técnicas para salir a los dos de las diferentes batallas navales en las que nos veremos inmersos. Combates que se desarrollan a cañonazos. Con un sistema bastante sencillo, solo tendremos que afinar la puntería y ser habilidosos para esquivar los ataques enemigos. Claro que según nos enfrentemos a navíos más poderosos, estos combates serán más difíciles. Assassin's Creed Piratas es un juego divertido, aunque debes gustarte el género y sobre todo la franquicia, pues a veces puede resultar repetitivo. Aun así, los gráficos son bastante buenos. La ambientación musical nos transporta a la época de los piratas y sus más de 50 misiones principales y secundarias, más los casi 100 tesoros y pergaminos perdidos, así como la rivalidad que podremos crear con nuestros amigos, aseguran diversión para allá. ¡Viene! ¡Suscríbete al canal!